Frida Sofía tiene toda la intención de desenmascarar de una vez por todas a cada miembro de su familia, por lo que ahora a través de redes sociales ella lanzó un comunicado pidiéndole a todas las personas que en algún momento laboraron con ella, personal que haya estado en su casa trabajando, parentela o incluso maestros, se acerquen para que cuenten toda su verdad ya que es muy probable que ellos se hayan dado cuenta de las dificultades que vivió Frida Sofía en su niñez, después de que Frida Sofía dio a conocer que ella sí recurrió a sus abogados para hacer justicia tanto su abuelo Enrique Guzmán como su madre la rockera Alejandra Guzmán, también hicieron lo propio recurriendo a las vías legales para dar a conocer sus diferencias. Enrique y Alejandra estaban bastante confiados en que Frida Sofía no podría probar nada, pero ahora Frida Sofía es la que está recabando muchísimos testimonios para poder apoyar su declaración. Por esto ella lanzó la convocatoria desde sus redes sociales. En este comunicado se puede leer que la nieta de Silvia Pinal le pide a sus psicólogos, maestros y al personal doméstico que alguna vez estuvieron con ella en su niñez que la contacten de manera urgente. De acuerdo a diferentes especialistas en leyes dicen que ahora lo que está tratando de hacer Frida Sofía junto con su equipo legal es llenarse de personas que estuvieron muy cercanas a la familia Pinal Guzmán para que puedan dar a conocer su testimonio y que así Frida Sofía pueda aprobar sus declaraciones. Imagínate cuántos maestros no pasaron por la vida de Frida Sofía, cuántos psicólogos, cuántas personas no ayudaron en labores domésticas en su hogar. Estas personas serían súper importantes para la causa de Frida Sofía, pues cada uno de ellos vieron de primera mano lo que estaba pasando con Frida Sofía y su vida, con sus familiares y su alrededor. En este comunicado Frida Sofía no especifica si dará alguna remuneración económica por sus testimonios, pero lo cierto es que si una persona logra contactarla, claro que le dirán, mija, mi palabra cuesta tanto, ¿la quieres o no? Varios medios de comunicación aseguran que por estos testimonios Frida Sofía les dará una buena recompensa, pero que hasta este momento no se puede hacer de manera pública y ni siquiera mencionarlo de una forma abierta, porque si no hasta el señor de la tiendita de la esquina ya le estaría marcando a Frida Sofía, diciéndole yo vi cómo tu mamá no te quiso comprar unas papas, yo te apoyo Frida. Con este comunicado y con lo que ha mencionado Frida Sofía en estos días, podemos ver que la nieta de Enrique Guzmán y Silvia Pinal está con todo en el caso, y no le va a importar pasar sobre su propia madre y su propio abuelo. Este asunto se augura a que echará chispas por todas partes. Como cereza del pastel, se dice por ahí que lo que dijo Frida Sofía en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante es tan solo una chiquitita micro pequeñísima parte de todo lo que ha pasado en su vida. Tal vez por esta razón, la dinastía Guzmán Pinal en un principio lo quiso hacer sumamente privado, diciendo por todas partes que ellos no darían ni una sola declaración y que Frida Sofía se debería de acercar a ellos para poder hablarlo como familia. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Sigue viendo nuestras últimas noticias y no te pierdas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.